A mediados de junio se conectará la tercera fibra óptica submarina en territorio de Quintana Roo, que se extiende a lo largo de 17.800 kilómetros por los litorales de 15 países desde Brasil hasta Estados Unidos en la península de Florida. Se trata del proyecto AMX1 de la principal empresa telefónica del país, informa Ángel Alberto López Díaz, gerente integral del ambicioso esquema, quien comenta que el punto exacto para la inmersión será el kilómetro 18 de la zona hotelera. Ahorita esta fibra óptica, estaríamos hablando de playas delfines, estamos en unos días por empezar los estudios. Tenemos ahorita en proceso de construcción una fibra óptica marina, la tercera que estaríamos construyendo aquí en el estado. Estamos a punto de inmersar esta fibra óptica, en estos días llega un barco. Explica que se trata de una embarcación extranjera que realizará el hundimiento del cableado, y es que dice que son trabajos muy delicados y quirúrgicos en los que se tiene que cuidar el tema de la fauna marina. El proyecto contempla cinco etapas. La primera conecta a Fortaleza, Brasil, con Jacksonville, en Florida, San Juan, Puerto Rico y Puerto Plata, en República Dominicana. La segunda a Barranquilla, Colombia, con Jacksonville y Puerto Plata. La tercera a Fortaleza, con Río de Janeiro, Brasil. La cuarta conectó a Cartagena, Colombia, con Miami, Cancún y Puerto Barrios, Guatemala. Y la quinta a Salvador, en Brasil, con el resto de la interconexión, lo que garantizará mayores velocidades y anchos de banda de internet. Además, estamos en un lugar donde los efectos meteorológicos están en la orden del día. Nos va a servir bastante para, en caso de algún evento que se llegase a dar, tener alguna alternativa más para poder salir nuestra navegación a internet, nuestras llamadas telefónicas. En el marco del Día Mundial del Internet, el especialista refiere que el desarrollo es necesario a consecuencia de la creciente demanda de telecomunicaciones, que en la región se refleja en el crecimiento de 600% en el tráfico virtual. En el estado nos falta mucho por trabajar en cuanto a lo que es tecnologías de información. Por eso estamos trabajando en tener más sitios públicos. En Quintana Roo tenemos más de 150 sitios ya habilitados. Estamos hablando de aeropuertos, restaurantes, universidades como en este caso, sitios públicos, bibliotecas. De esos, 120 están en Benito Juárez. Hoy están en proceso 20 y por inaugurar uno en el resto del primer semestre para atender a 800 mil personas por nivel de edad y cultura digital. La que dice está en pañales en cuanto al uso de aplicaciones. Además, al momento hay 36 aulas y bibliotecas digitales en beneficio de 16 mil 534 personas y seis instituciones de educación superior en el estado, números que ubican a la entidad en el quinto lugar nacional en condiciones a la red durante un año. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.